Pepe, uno de los objetivos de este programa es que llevemos el consultorio a tu casa y en esta ocasión te va a tocar a ti. ¿Estás nervioso? Estoy nerviosísimo, por eso se llama Visita de Doctor y me fui a visitar a unas personas. Vamos a ver cómo nos fue. Como prometimos, Visita de Doctor, se trata de eso. Vamos a hacer una visita médica a un domicilio. Véngase, acompáñenme. Estela, gracias por abrirnos las puertas de su casa aquí en Visita de Doctor y tengo unas preguntas médicas. El chiste es que yo la visite y sepamos cómo anda de su salud. Yo sé que lo operaron, platíqueme. Hace tres años, doctor, me diagnostican con condoartrosis bilateral. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que ya no le está funcionando sus caderas, ¿verdad? Bilateral quiere decir que es de los dos lados. ¿Y entonces? Empiezo con muchísimo dolor, como si tuviera arena entre las articulaciones y es un dolor que no es insoportable. Como que la raspaba, como una lija. Exactamente. Y entonces yo me desarticulo, empiezo a caminar con las piernas abiertas y en el hospital pues me atendían, pero no me daban pronto cita para cirugía. Y utilicé rehabilitación y otros medios, pero nada me calmaba el dolor, era insoportable. ¿Cuánto tiempo pasó así, platíqueme, Estela? Tres años, doctor. Y finalmente, ¿qué pasó? Me operan en septiembre del año pasado, del lado izquierdo. Primero un lado y luego el otro. Sí, y luego en diciembre me operan el lado derecho. Le pusieron prótesis de cadera. Ahora, ¿sabe qué nos interesa mucho? La parte humana de la cirugía, ¿cómo le fue? Es una impotencia que uno está realizando su vida, doctor, y siento uno impotente de que ya no puede satisfacer uno sus necesidades. Empezamos a depender de otras personas y es lo más terrible que puede haber porque todo el mundo tiene su vida. Claro. Y no pueden, aunque deseen estar con uno, no pueden estar con uno porque tienen que trabajar, estudiar y todo. Así es. ¿Y cómo le cambió la vida después de la cirugía de caderas? Doctor, bueno, primero fue mucho reposo. Reposo y estar tres meses sentada, que para mí fue lo más terrible que pudo haber existido porque me gusta realizar cosas, valerme por mí misma. Pero ya con la cirugía, ya vuelvo a caminar. Empecé con la andadera, luego el bastón y ahorita ya puedo caminar sola. Soy feliz porque ya puedo valerme por mí misma, puedo manejar, puedo salir, y realizar lo que a mí en realidad me gusta, doctor. ¿Cómo es vivir con las nuevas caderas? ¿Cómo le ha impactado a usted? Ya nos está diciendo que puede hacer sus actividades, pero ¿qué le diría a toda la gente que nos está viendo que a lo mejor se va a someter a una cirugía de cadera? Yo les diría que sí, que no pospongan ese momento porque es volver a vivir, volver a tomar nuestra vida y este, ¿cómo se llama? Y que se nos va a quitar completamente el dolor porque ya no tenemos dolor. Está absolutamente sin dolor. ¿Qué cuidados está teniendo y cómo está cuidando usted su salud ahora que tiene caderas nuevas? Ahorita ya me dan la oportunidad que puedo salir a bailar, puedo nadar. Es lo que me dieron la oportunidad de nadar. La natación es lo más importante para que yo volviera a recuperar mis articulaciones y la movilidad. ¿Cada cuánto va a nadar? Serían tres veces a la semana. ¿Y qué tanto? ¿Qué baila usted? Zumba. ¿Qué le diría a toda la gente que nos está viendo que a lo mejor se va a someter a una cirugía de cadera? Yo les diría que sí, que no pospongan ese momento porque es volver a vivir, volver a tomar nuestra vida y que se nos va a quitar completamente el dolor porque ya no tenemos dolor. Yo quiero saber que usted tiene algunas dudas que a ver si le puedo yo resolver. ¿Voy a tener alguna sintomatología cuando se desgasten estas prótesis? Pues no se deben de desgastar porque son prótesis, son prótesis mecánicas. Pero sí tiene que tener cuidados. ¿Cuáles los específicos que le haya dado su ortopedista y su rehabilitador? Acuérdese que hay pacientes, no todo es una receta de cocina. En medicina hay que individualizar los casos. A usted le dijeron que ya puede bailar, ya puede nadar y lo está haciendo. ¿Qué más le dijeron que tenía que hacer para cuidar su cadera? Tengo hipotiroidismo, es lo que me está causando el problema de bajar de peso, pero llevo una dieta, llevo dieta y el ejercicio. Le voy a decir una cosa, el hipotiroidismo se trata, usted está tomando medicamento. Entonces ya el control de peso no depende de la tiroides. Cualquier paciente con hipotiroidismo que le eche la culpa al sobrepeso, al hipotiroidismo, si está sustituido con hormonas tiroideas, no se vale. Entonces le estoy regresando a usted la responsabilidad. ¿Cuántos kilos ha bajado? He bajado ahorita 12 kilos, doctor. ¿12 kilos? La felicito. ¿Y a cuánto quiere llegar? Unos 20 kilos menos. Unos 20 kilos menos. Vamos a calcular que en un año y medio, si le invitamos a visita del doctor, va a traer 20 kilos menos. Sí, doctor. ¿Me está haciendo un compromiso? Claro que sí, doctor. Con usted, ya lo oyeron, la vamos a ver en visita del doctor. Entonces tiene que cuidarse la alimentación, cuidar sus caderas, porque sí, el sobrepeso le arruinó ya dos caderas. Sí, doctor. Perdón, dos articulaciones de la cadera, pero acuérdense que también tiene rodillas. Tiene pies y hay que cuidarlos. Sí, doctor. Entonces, pues la felicitamos. ¿Tiene alguna otra duda? No, y ahorita ya usted me aclaró que es mi responsabilidad aplicarme y me voy a aplicar a eso. ¿Y a cuánta gente tiene en frente de testigo que va a bajar esos 20 kilos? Sí. Ya vamos a estar nosotros dando tips de alimentación porque en visita del doctor nos preocupa muchísimo la salud de todos los mexicanos y sobre todo la prevención. Usted ya tuvo medicina terapéutica, pero en cuanto a prevención hay que evitar que se lastime otra cosa. Claro. Y acuérdese que el sobrepeso y la obesidad no solo es cómo se ve uno, sino que nos dan en la torre por dentro también. Claro que sí, doctor. Pues le doy gracias por haberme invitado aquí a su casa. No, yo le agradezco la atención que haya tenido usted la amabilidad de visitarme. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya quedamos, ¿eh? Visita de doctor. Lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión. Comunicación Televisión 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 Televisión. Plan la ley deRIS se lesómarse, sino que haya組ido usted la semana que juega, si usted ha hecho reúne Gates y la clase de autopopel. Y en su casa tenía騎as гр��, se lo recibió la clase de consideración por la forma Installación Televisión 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 an contrato. Gracias.